Entre 200 a 300 haitianos indocumentados son apresados diariamente por miembros del ejército de república dominicana y de esa cifra entre 50 a 60 se determina que entraron al país con documentos falsos la mayoría del plan de regularización de extranjeros informaron ayer autoridades castrenses la cuarta brigada del ejército redobló ayer la vigilancia en los diferentes puntos de control militar establecidos en la carretera que une a Montecristi con Santiago donde detectaron a numerosos haitianos que viajaban en autobuses y minibuses del transporte público con documentos alterados los rigurosos chequeos establecidos por el ejército dominicano se reforzaron aún más debido a denuncias de que muchos haitianos tratan de ingresar al país los domingos porque piensan que la vigilancia disminuye de 100 pasajeros que transportan al día al menos 85 son haitianos y 15 dominicanos de esa cantidad de entre 30 y 40 por ciento lo hace con carnes pasaportes y otros documentos adulterados haitianos indocumentados siguen entrando en más al país que hacer para contrarrestar este problema entiéndalo de la forma que usted quiera cachicha tranquilo yo nervioso entiéndalo como usted quiera como usted le venga en gana puede penetrar a un país puede entrar a un país que se respete que tenga un departamento migratorio eficaz una cantidad masiva de documentados a menos que no tenga herramientas fraudulentas con personas en este país que vengan dos que vengan tres pero doscientos trescientos cincuenta escuche lo que voy a decir aquí existen personas que son multimillonarias con esa chicha porque no me diga usted a mi que los departamentos de inteligencia que son inteligentes cuando ellos quieren no van a tener conocimiento cual es la ruta de los haitianos no me diga usted a mi que los guagueros no tienen sus contactos especificos te tengo ochenta pasajeros a mil son ochenta mil pesos no me diga usted a mi que el guagueros no tiene contacto con el custodio que está en la carretera ahora de diez falla uno que se quiso robar quizá lo que le toca al custodio venga acá pero venga acá yo estaba en munción ayer en un chequeo vi una guagua que venía del lado izquierdo de nosotros el guay le hizo así y solo se veía un negro allá adentro era actual haitiano no es verdad no es verdad que de Dajabón al llegar a Santiago van a tener la flexibilidad de caminar como perro por su casa es una verdad es una verdad si pasa una vez tranquilo pero lo que pasa es ochenta veces es una complicidad con personas de este país con dominicanos de este país con custodio de este país a la calle haitianos dominicanos inocumentados haitianos inocumentados mala mía siguen entrando en masa al país que hacer para contrarrestar con este grave problema vamos allá presenta entendemos que no es más que una irresponsabilidad de las autoridades toda vez de que nos permiten una invasión no importa que nacionalidad sea en este caso es la haitiana la regularización va de parte de la sentencia y de la ley misma y de la constitución misma sin embargo no se abocan ellos se lo lleven todo y no dejen uno aquí porque aquí es lo que está está pendiente de trabajo y ellos se lo están quitando todo a uno y uno se lo está llevando y ya para aquí no, no, no que aquí la ley no, aquí la ley no está cumpliendo como se debe esto es una mojigada que tienen los haitianos en todos los países reglas menos en este manda de acá a los haitianos se llevan dos y tienen doscientos entonces imagínense ¿qué van a hacer cuando lleguen dos y lleguen dos? es que aquí lo que hay es un negocio aquí todo es un negocio aquí todo es un negocio aquí hay negocio aquí coge el chiquito y grande coge todo y mundazo bueno eso es un problema casi internacionales entre tendría que ir un acuerdo entre los gobiernos de Francia de Estados Unidos Brasil Brasil conjuntamente con los gobiernos de aquí porque el gobierno de aquí no ha podido hacer nada o no tiene interés de hacer nada simplemente